Sorpresa Santander, todo te cuesta menos. Comprar online te cuesta menos. Esa musa te cuesta menos. Nimar a tu mascota te cuesta menos. Comprarte pilcha te cuesta menos. Cargar nafta te cuesta menos. Qué linda sensación. Con Sorpresa Santander, ir al súper te cuesta menos. Pintar el comedor te cuesta menos. Cuidarte más te cuesta menos. Eso que, no sé lo que es, te cuesta menos. Adherite a Sorpresa Santander desde Online Banking o Lab. Y sorpréndete con todo lo que te cuesta menos. Los primeros tres meses son gratis. Hacelo ya y empeza a ahorrar. Santander, queremos ayudar.